Acabo de firmar convenios con diferentes empresas y bancos para que las personas que tienen, para que los 24 mil usuarios, beneficiarios del Instituto de Vivienda puedan pagar en tiendas como Oxxo, tiendas como Calimax, bancos como Bancomer, en las mismas oficinas aquí de la Secretaría de Finanzas puedan ya hacer sus pagos. Y un modelo que voy a implementar, que ya estamos trabajando con Canaco Mexicali, me falta Canaco Tijuana, que sería que las mismas tiendas y ferreterías que se encuentran ubicadas adentro de las colonias, en donde el Instituto de Vivienda desarrolló algún frasionamiento, puedan ser cajas receptoras. En todo el estado, desde San Quintín, Mexicali, Ensenada, Tijuana, vamos a pasar de un día para otro a 745 de 23 que había. Ayuda a las familias, porque entonces ya no tienen que gastar 40, 50 pesos en los camiones, no tienen que estar sacando a las mamás, a los niños, desde el niño, por ejemplo, hasta el bulevar Aguacaliente. Y también ayuda al Instituto de Vivienda para que mejore sus ingresos y mejorando sus ingresos pueda servirle más a la sociedad. Y claro que ayuda también a las tiendas para que puedan tener un ingreso extra, que son alrededor de 7 pesos lo que cobrarían por este servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!